en el capítulo anterior conocimos de qué manera trabajamos con gráficas y aplicamos su gráfica y vamos a ver de qué manera la podemos trabajar de las dos maneras y también vamos a trabajar de qué manera se pueden utilizar las series en una gráfica con varios campos que esté en una base de datos si quiere más no te lo pierdas un saludo muy especial a todos ustedes bienvenido sea a su canal el canal nuestro canal que se llama sepamos excel quiero dar la bienvenida hoy vamos a contar con nuestro capítulo de gráficas y su gráfica en sepamos excel ya como habíamos trabajado mismo de qué manera podemos hacer esta gráfica y hacer el tema de su gráfica y también vamos a trabajar como la podemos aplicar una gráfica aplicando una base de datos con diferentes campos entonces ya me ha dicho uno lo hace insertar por ejemplo insertar cierto seleccionamos todo el campo gráfica y ahí está y de esa manera tenemos la gráfica de tal manera aunque ya la habíamos trabajado habíamos organizado en el capítulo anterior si se acuerda más opciones nombre y valor y quedaba con un espacio de línea cierto y yo en el exterior ahí está de esa manera es como íbamos a trabajar vamos a cambiar el estilo que no me convence el estilo no nos ayuda para nada mucho que digamos estilo uno que se pueda ver este ahí está con esto cierto con el que estábamos trabajando la última vez cierto aquí vemos y pues una manera como hace las gráficas y acá tenemos otras representaciones de ella y listo vamos a ahorrarla y aquí vemos una subgráfica también la vamos a ahorrar y de qué manera ella se utiliza o se trabaja cierto seleccionamos insertar gráficas está la gráfica normal y la subgráfica le damos un clic ahí está cierto aquí está vemos que no tenemos la representación vamos a colocarle el estilo de qué manera queremos trabajar eso va dependiendo de cada uno a mí por lo general me gusta este estilo me gusta mucho este estilo la verdad seleccionamos aunque aquí vemos que tenemos un error vamos a ver qué sucedió vamos a bajarla vamos a bajarla ahí está ahora sí ya es cerró sino que vamos a seleccionar también el el cabeza y también lo estaba tomando y así no puede ser vamos a seleccionar la etiqueta vamos a seleccionar la etiqueta ahí está aparece la etiqueta seleccionamos un clic la queremos en el exterior cierto más opciones para retroalimentar lo que hemos trabajado vamos a quitarle el valor a poner lo que sucedió que sucedió se nos perdió vamos a ver qué pasó más opciones aquí está nombre y le ponemos espacio para que se quede ok y ahí está representada la subgráfica vamos a correr un poquito más listo listo aunque vemos que también ya no representa con los ceros adicionales cierto vamos a quitarlos está en contabilidad vamos a ponerlo en el número normal y lo quitamos y ahí está que quede mejor en moneda el precio y ahí está y ahora sí se ve ya más representada con su valor como tal listo qué es lo que hace la subgráfica ella nos hace la representación de qué manera algunos valores que a veces quedan encima no se pueden trabajar entonces lo que ella hace es ajustarlo cierto producto y precios cierto eso es lo que hace la subgráfica nos separa algunos valores para poder tener un mejor empalme para poder tener una mejor visualización una mejor representación de lo que vamos a hacer cierto también en ella podemos seleccionar una de ellas un clic y también la podemos separar cada una de ellas que no hay ningún problema también la podemos separar a cada una de ellas ya ya la podemos separar a cada una de ellas vamos a moverlas todas al 20 20 vieron que con ella sí se puede mover no hay ningún problema también se puede trabajar de esa manera cierto la posición de los valores miren cómo queda estos son otros estilos porque ella nos muestra por porcentaje miren va mostrando por aquí como estamos con números nos muestra los números que fue la representación que pusimos cierto y así sucesivamente estas son como otras opciones que ella nos da cierto y después de todo el valor así estaba trabajando normalmente y aquí es como uno la puede acomodar y aquí quedó miren y esa manera va quedando así sucesivamente nos va quedando la gráfica representada como les había dicho para no olvidarse de eso cierto ya saben le damos en el más elementos de datos exterior para que se muestre y ustedes lo van acomodando y van escogiendo de qué manera lo pueden ir haciendo lo que van a representar listo esa es una de las recomendaciones que les quiero dar cómo se puede trabajar la subgráfica cierto vamos a ponerla aquí y vamos a trabajar con la otra seleccionamos insertar gráficas y se llama gráfica de barras no es mucha la diferencia pero solamente que en este caso nos pone como barra cierto aquí están los estilos estamos con la barra disculpen estamos con los estilos miren como lo representa ya ustedes cogen el estilo que ustedes gusten eso va dependiendo del gusto de ustedes cierto como les había dicho damos en más opciones y aparecen los valores exterior para ver cómo queda ahí está listo y así va quedando de esa manera vamos a ponerla acá para ver más espacio de esa manera cierto más opciones para que ustedes vayan viendo nombre y eso y ahí está la gráfica y así es como nos queda miren la misma gráfica representada bueno vamos a sacar los valores para que no se noten tanto para que se vea espacio y exterior y ahí está listo y ahí está representada la gráfica de las dos maneras como uno la puede trabajar también podemos trabajar con ambos elementos de la misma manera no hay ningún problema con las mismas opciones también podemos alargar el espacio que se encuentre no hay ningún problema para hacerlo cierto no hay ningún problema aquí está el ancho vieron cómo se va estirando de esa manera y aquí vamos a correr aquí para que ustedes vean ay y aquí es como ustedes pueden trabajar los otros tipos porque se nos mueve qué sucede vamos a ver y ahí está a ver a ver qué sucedió aquí está miren vieron que se pone más grande y más pequeña eso y aquí lo podemos mover eso dependiendo del estilo o de la forma como ustedes quieran trabajarlo estos elementos elementos de acuerdo a su medida o su condición y ahí está representada las dos gráficas tanto circular como de barra esa es la forma como se puede aplicar y es muy bueno también utilizarla para cuando hayan demasiados valores y aquí tenemos la otra base de datos borramos tenemos una base de datos de clientes por ventas trabajadores y los meses lo hacemos nuevamente una manera de hacer la gráfica podemos seleccionar estos dos campos insertar gráfica y ahí está la gráfica representada ya saben de esta manera los cogemos y exterior y listo ok aquí está cierto ahí se ve representada la gráfica aunque queremos aplicar el otro mes cierto queremos aplicarlo o de qué manera borramos podemos apretar seleccionamos aquí un clic control seleccionamos todo y puede ser el mes que queramos con marzo y ahí está lo mismo insertar gráficas y ahí está el mes de marzo vieron que ahora sí cambio igual ustedes lo pueden hacer cierto exterior igual ustedes lo pueden hacer aunque ya nos dicen que queremos trabajar con toda la gráfica completa con todos los meses ¿cierto? entonces seleccionamos toda la gráfica insertar y ahí está listo vamos a darle el estilo y exterior para que se vea voy a ponerle nombre de los productos nombre y el espacio que se va con un una coma listo ok ahí está representada la gráfica ahí me gusta mucho ese estilo recuerda entrarlo al estilo que usted demás desee aparece el mes de enero con todos los trabajadores y lo que la venta que hicieron en ese mes listo pero queremos conocer el mes de de abril como sería vamos a filtros como ya he dicho filtros damos un clic y como ustedes pueden ver nos aparecen estas opciones que serían los otros meses de los clientes y damos un clic aplicar y ahora sí aparece aparece el mes aunque aquí tenemos que aplicar todo el proceso para que se vea el nombre de esta manera más opciones nombre y ahí está y listo y de esa manera tenemos representada ahí está vieron insertar en enero aplicar y ahí aparece vieron como también solamente cambia el nombre aquí vamos nuevamente vamos con otro mes con febrero cierto y ahí aparece un clic y aceptar y ahí está y ahí aparece también podemos hacer lo mismo con el filtro podemos seleccionar dos personas que queramos conocer o tres y aplicar y ella lo hace y esta es la forma como uno puede aplicar el filtro con las gráficas aplicar todo y ahí está y de esta forma es como nosotros podemos trabajar con los meses de esta forma nombre y una coma y listo para que se vean los tres los cuatro meses vamos a ver si están completos aplicar miren ahí se mueve aplicar aquí no la tiene vamos a colocárselo para que ustedes conozcan nombre y ahí está y ahí está representada las ventas de los meses de forma singular de cada uno de ellos aceptar enero febrero febrero vieron marzo y el último que es abril y así es como uno puede trabajar la gráfica y la puede mover en ellas y el nombre pues lo que aparece son como las opciones que ya nos muestran la columna y la fila que se han utilizado sucesivamente y el valor y ahí está y aplicar y de esa manera podemos hacer nuestra representación y nuestro reporte que nos puede pedir el jefe o la persona encargada del área chico y chica espero que esto les sirvió mucho no olviden de darme a los comentarios cualquiera que tú alguna novedad alguna duda que tengan suscríbete dale like compártelo y hasta pronto